Octavio Paz era poeta y fue premio Nobel de Literatura, una de las personas mexicanas más inteligentes. Él era embajador de México en la India cuando ocurrió la masacre. La historia cuenta que él renunció tres días después de la masacre. Era sorprendente que un escritor se opusiera al poder del presidente. Octavio Paz se convierte en un símbolo de protesta y libertad. Este acto tiene un valor importante para ese momento. Durante muchos años todos creímos eso. Pero no renunció tal cual. Sí se fue de la embajada de la India, pero continuó como un funcionario del gobierno. Más allá del discurso oficial, su acto va a generar que más personas del mundo cultural, intelectual y estudiantil poco a poco se sumen a las voces de protesta. Gracias a ellos, que no olvidaron el 68, hoy es posible estar en este museo y explicar el significado del movimiento estudiantil del 68. ¡Gracias por ver el video!